Fue mi primer amor de besos en la puerta Hasta medianoche ya me esperaba despierta Y yo fui un cabrón que nunca valoró Que le hayas dado todo, todo por amor Y yo por bandido la perdí Y ahora que la sufro ya no puedo ni llamarla Tiene a otro durmiendo en mi lado de la cama Pa' olvidarme de ella Me toca beberla después de este trago Traigala de Génesis Para ahogarme en el alcohol y olvidar los recuerdos No pensar que otra está viviendo nuestro sueño Y aunque me confieso Y a mi Dios le rezo Nadie me perdona por bandido la perdí Siempre fue tan atenta Yo que la amaba tanto Más de un metro sesenta De eso lo sube encanto Yo adicto a la perdí por andar buscando lo que ella tenía Por ella que era la más linda La que mis papás querían pa' toda la vida La que siempre caía bien en todas las fiestas La que moría porque yo triunfara y no le dedicara una canción como esta Pero no sabía que era perfecta Hasta que se fue y cerró la que mis papás querían pa' toda la vida La que siempre caía bien en todas las fiestas La que moría porque yo triunfara y no le dedicara una canción como esta Pero no sabía que era perfecta Hasta que se fue y cerró la puerta Nadie será como ella Y yo por bandido la perdí Y ahora que la sufro ya no puedo ni llamarla Tiene a otro durmiendo a mi lado de la cama Pa' olvidarme de ella Me toca beberla Y después de este trago La dejé en decir Pa' ahogarme en el alcohol No le olvidar los recuerdos No pensar que otra está viviendo nuestro sueño Si aunque me confieso Y a mi Dios le rezo Nadie me perdona Por bandido la perdí A ella Que era la más linda A ella La que mis padres querían A ella Y yo que aún sueño con ser solo De ella Yo por bandido te perdí Y ahora que te sufro ya no puedo ni llamarte Tienes otro porque yo no supe valorarte Y aunque me confieso Y a mi Dios le rezo Nadie me perdona Por bandido te perdí Y a mi Dios le rezo Y a mi Dios le rezo Por bandido te perdí Y ahora que te perdí Y ahora que te perdí Y ahora que te perdí Gracias por ver el video